El senador Milton Barón señaló que existen problemas por los que atraviesa la justicia boliviana. Uno de ellos es referido a la retardación de justicia y lo concerniente al hacinamiento carcelario. Estos temas fueron debatidos en la Cumbre de Justicia en la gestión 2016, además de la protección y reforzamiento a la defensa de víctimas de violencia física, psicológica y sexual que se da en contra de niños, adolescentes y mujeres. El proyecto tiene tres ejes fundamentales. Busca cortar la duración de los procesos penales, está destinado a limitar la aplicación de la detención preventiva e incorpora artículos que protegen a niños, adolescentes y mujeres. Actualmente los procesos duran ocho años, en algunos casos diez años. Sin sentencia, estamos hablando de un proceso. Sin sentencia de última instancia. En otros casos llegan a 12 hasta 15 años cuando las partes recurren hasta la última instancia. que es casación en el Tribunal Supremo de Justicia. Porque normalmente un proceso penal tiene como primera etapa la investigativa, que se desarrolla en instancias del Ministerio Público. Luego viene el juicio propiamente dicho en primera instancia a través de los tribunales de sentencia. Eso se puede apelar ante los tribunales departamentales de justicia. Y finalmente puede ir en casación al Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, es un camino largo que dura muchísimo tiempo. Señaló que se ha detectado que una de las causales que generan corrupción en el sistema de justicia es la retardación. Los intervalos que se dan entre el pedido de las partes y el pronunciamiento de los jueces. Con la ley de abreviación procesal penal se van a limitar las recusaciones, se va a limitar la participación de abogados en audiencias. Además consigna el mandato a los fiscales que promueven la conciliación en la etapa preparatoria, indicó. ¡Gracias!